Voy a explorar! Mr. Fat wants to play! Trae una agua que me da algo! Hazte un pesito mejor, Link! Si se gana la épica, pero no hay que irse, lo hago? No, no, mejor de mí! Ay! Te tocco! No me equivoco, hay un pixel perfecto, un pixel perfecto, donde no te dan ninguna bomba. Es en el med... en el juzgado. Justo super centro, centro, centro. Es muy difícil ponerte ahí. Pero es ahí, en el puro centro, centro, centro. ¿Se me pongo en el centro yo? O sea, para esquivar la bomba de Peeper hay que estar en el centro, 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 centro. Puro centro. Ay! No, no, no! La bomba es de Peeper, como Peeper tira sus balas. O sea, si estás en el centro, o sea, este es un centro muy centro. No te dan ni una bomba, pero es muy difícil que no te den. Muy raro también. Pero así es la voz. Que es el meme. Otra polvo esponja. Aguante. 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 No, aguante más. Uy, tiró la, tiró la balita aquí. Aguante. Ahora, pum. Pum. Chicle. Dale. Madre mía, que equipo. Tengo un penetración. No, no. Usted sí puede morirse. Usted sí puede morirse. Usted sí puede morirse. Usted no puede morirse. Usted sí puede morirse. Usted sí puede morirse. Pelee nomás. Pelee. No, ya no se muera, ya no se muera. Ahora sí ya no. Corre. No puede ser. Ah, no dio ninguna bala. Pégale, tu mazo fuerte. Dale, pégale. Otra mano. Ya, córrele. Se quedó nada. ¿Por qué está nada? Ahí está, ahí está. Y desapareció. Y la hizo. Magia. Corre, corre, corre. Ya está, ya está así. Corre, mamá. No la ganan, no la ganan. No la ganan. Si no la matan. Me siguen a golpear y desaparecer. Y ganamos épicamente.